Dice mi bro, amigo que tal una consulta, que shampoo ocupas para descontaminar el carro para luego pulirlo o cual se puede usar? Ok mi bro, para lavar el carro puedes utilizar cualquier jabón que sea pH balanceado o por lo menos que no sea de los que se llaman wash and wax porque los que dicen wash and wax traen también wax o cera líquida para que el carro te quede brilloso después de lavarlo no puedes utilizar un jabón que traiga wax o ningún tipo de químicos agregados porque siempre que se va a pulir, que se va a agregar una cera o se va a poner un sellador hay que lavar y descontaminar el carro y esto se hace con el fin de desnudar la pintura de todo lo que tenga pegado encima incluyendo waxes viejos, polvo de frenos y cualquier otro tipo de suciedad que esté adherida al vehículo y que pueda interferir en el procedimiento que vayas a seguir ahora bien, eso es solo para lavar el carro ahora hablemos del tema de la descontaminación es un procedimiento diferente de lavar el carro que se hace al mismo tiempo de lavarlo pero solamente se hace cuando se va a aplicar una cera o cuando se va a aplicar un sellador se hace la descontaminación química con ion remover esto es con el fin de remover todas las moléculas de hierro que están pegadas en la pintura provenientes del polvo de frenos del mismo carro o de los otros carros mientras baja en la carretera y se hace la descontaminación física para remover todo lo que esté pegado en la pintura que no se quita a la hora de lavarlo la descontaminación física se hace con clay, puedes usar clay bar el que parece arcilla clay block que parece una esponja o el que utilizo yo el clay mitt que parece un guante no importa que tipo de clay tu utilices pero si es importante que sepas que el clay al igual que los compuestos de pulido que las lijas y las borlas de pulir tienen grados existe heavy, medium y fine o light el heavy es bien agresivo casi como si fuera una lija y puede causarle marcas a la pintura por eso el heavy solo se utiliza si es que se va a pulir el carro si el carro no se va a pulir es mejor utilizar un medium, un fine o un light en el caso de que vayas a aplicar una cera o un sellador no quieres causarle marcas a la pintura solo quieres remover lo que tenga pegado por encima mi bro yo ya tengo un video de esos aquí en mi perfil mi bro pero justamente ahora vino un carro para descontaminar y aplicación de sellador te dejo el video solo para darte un ejemplo mi bro espero que te sirva por lo menos para hacerte una idea y ya sabes demon, ok acompáñame a lavar y descontaminar este bonito carrito en esta ocasión yo lo voy a hacer para poder aplicar un sellador en la pintura pero puedes seguir este procedimiento antes de pulir si vas a aplicar un sellador como lo voy a hacer yo o si vas a poner una cera demon, a mi me gusta comenzar por las llantas primero las enjuago y las lavo perfectamente bien sin importar si solo es un lavado de mantenimiento o si es lavado y descontaminación yo siempre comienzo por las llantas pero esta solo es la forma en la que yo aprendí y así me acostumbré en realidad no hay ningún problema si te quieres lavar primero el carro y de último las llantas bueno ya que lavé las cuatro llantas me gusta hacerle un pre lavado sin contacto solo utilizando el jabón con la pistola de espuma yo estoy utilizando car shampoo de la marca Adams pero tú puedes usar cualquier jabón como te dije siempre y cuando no tenga wax puedes usar ese jabón en este paso no vamos a hacer ningún tipo de contacto con la pintura solo se aplica la espuma déjalo reposar un par de minutos y luego enjuágalo solo con agua esto se hace para remover todo lo que tenga pegado por encima así como polvo, polen y a veces hasta arena y así te aseguras que cuando hagas el siguiente paso el carro no tenga nada encima que lo pueda rayar o dañar después del pre lavado le ponemos ion remover a toda la pintura para descontaminarlo de moléculas de hierro yo estoy utilizando el de la marca Adams pero tú puedes usar el de cualquier marca siempre y cuando sea ion remover hace el mismo trabajo después que lo apliques en toda la pintura déjalo reposar unos 30 segundos a un minuto después que lo dejaste reposar los 30 segundos a un minuto en el caso de que el carro estuviera contaminado de hierro el líquido que le aplicaste hace su efecto y cambia a color morado y ahí sabemos que ya está actuando y entonces es la hora de enjuagar en el caso de que hayas aplicado ion remover y que esperaste el minuto y el producto no cambió de color quiere decir que el carro no está contaminado pero si es correcto hacerlo porque es parte del proceso de descontaminación normalmente cuando un carro está contaminado de moléculas de hierro se pueden notar unos puntitos de color café o color óxido pero estos casi siempre solo se miran en los carros de colores claros así como blancos o grises pero como te dije esto es parte del proceso de descontaminación de la pintura así que hay que hacerlo aunque no notemos si está contaminado o no ahora en el siguiente paso se hace la descontaminación física que se hace con un clay como te dije yo utilizo el clay mitt que parece un guante para hacer eso puedes utilizar un lubricante especial para hacer clay se llaman clay loops puedes comprar de cualquier marca y te funcionan o puedes hacer como yo aplica más jabón y utiliza el jabón como lubricante para hacer el clay ya que tienes el carro cubierto de jabón ya puedes hacer el clay no importa si estás usando el clay mitt como yo el clay bar o el clay block funciona lo mismo mi bro pasa el clay mitt por toda la pintura en movimientos rectos y recuerda en los puntos donde sientas la pintura más áspera o que sientas que el clay no desliza con facilidad detente repite el proceso en ese pedazo hasta que ya se sienta liso avanza hacia otra parte y si estás usando el clay mitt como yo es recomendable que solo hagas una parte y que enjuagues tu clay mitt para limpiarlo y así evitar mover suciedad de una parte a otra en la pintura del carro recuerda hacer movimientos rectos o lineares hacia arriba, hacia abajo o hacia los lados para reducir el riesgo de causarle daños a la pintura con la suciedad que pueda tener pegada en la misma repite el procedimiento hasta que termines todo el carro y cuando termines vuelve a enjuagar el carro y ahora aplica jabón y lávalo en un procedimiento normal recuerda cuando lo estés lavando sigue la misma técnica que usaste con el clay mitt no hagas movimientos circulares lava la parte de arriba primero restriega una parte del carro después enjuaga tu guante o lo que estés utilizando para restregarlo y sigue así hasta que termines de restregar todo el carro y ahora sí, aplica suficiente agua y enjuágalo lo mejor que pueda ya que esta es la última lavada que le vamos a hacer en el procedimiento de lavado y descontaminación y ahora para todos los que se quedaron hasta el final del video un consejo para que puedas secar tu carro de mejor manera antes de pasar la toalla para secar el carro aplícale un poquito de agua solo para humedecer un poco la toalla esta es una técnica muy efectiva que te va a ayudar para que la toalla absorba de mejor manera todo el exceso de agua que tenga el carro y así aceleras el proceso de secado este es un proceso muy efectivo yo lo hago cada vez que voy a secar un carro que lo aprendí mirando videos de detalladores profesionales lo probé, vi que funciona y me gustó pero usted no me crea a mí pruébelo y ahí me cuenta si le funciona recuerda solo aplica un poco de agua con el fin de humedecerla y esto va a hacer que tu toalla absorba de mejor manera el agua recuerda que en este paso no estás tratando de secar el carro completamente solo queremos remover las gotas y el exceso de humedad para que el carro se seque sin gota y así no te queden marcas después de esto el carro va a seguir escurriendo agua tú puedes esperar y después pasar una toalla seca o si no puedes sopletear para acelerar el proceso de secado y ya con esto completamos el proceso de lavado y descontaminado de un carro ya aquí te quedas listo para pulir o aplicar un sellador o una cera hasta aquí termino yo con este video si usted quiere ver como aplico el sellador o la cera con la máquina pasa por mi perfil y ahí encontrarás los videos de como aplico selladores y ceras como siempre gracias por el apoyo, bendiciones y ya sabe alex360details